Un cuarto de vuelta a la izquierda al contrario, una vuelta a la derecha o una vuelta a la izquierda. Un cuarto de vuelta a la izquierda a la izquierda a la izquierda. Un cuarto de vuelta a la izquierda a la izquierda a la izquierda. Un cuarto de vuelta a la izquierda a la izquierda a la izquierda a la izquierda. Un cuarto de vuelta a la izquierda a la izquierda a la izquierda. Un cuarto de vuelta a la izquierda a la izquierda. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bien, 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 ya va a ir esto, muchachos. ¡Eso! Bueno, una miradita, ahora sí está juiciosa, vea, ahora sí, eso. Bueno, y ustedes, ¿cómo van? Ah, ¿no van bien? Ah, usted también va ahí, ¿usted va teniendo el cuento? Sí, que... No, papito, pues... Uy, va bien este, muchachos. Pero por aquí no debe marcar todavía, papá. ¿Eh? No porque esto es de matemáticas, esto va más tarde. Pueblo, le puedo. Oye, ¿qué? ¿Qué? Ay, ¿ustedes qué? ¿Estamos superando? ¿Usted cómo va? Ah, ya respondí dos, dos, qué bien, bueno. No, siga leyendo, mamá, eso. Bien, bien, siga, siga, ahí va, ya. Uy, qué bien, ya van las dos. Uy, también eso, siga leyendo, ponga de... No, siga leyendo, 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 no, siga ¡Gracias! 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 Más tarde ¡Gracias! 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 Eso, haga la suma y puede utilizar para que escriba ¡Gracias! 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 Bien, usted puede utilizar el cuaderno para que haga los ejercicios que le tengo que hacer. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.